El Museo Etnográfico de Melilla, que hasta ahora alberga las costumbres y tradiciones de la cultura sefardí y amasig, contará a partir de 2017 con un espacio dedicado a la cultura gitana. Melilla albergaría el segundo museo etnográfico de la comunidad gitana en toda España. Viendo expuestos el arte de la cultura gitana, la literatura, trajes típicos, intentaremos reproducir una bola gitana en el museo. Utensilios, objetos personales. Se trata de una iniciativa que surge como continuación al proyecto de investigación sobre usos, costumbres y tradiciones de la comunidad gitana, patrocinado por la Consejería de la Cultura y que dio como resultado el libro con nombre propio. Esta publicación tiene prevista su presentación en la Feria del Libro de Marbella el próximo 8 de julio de la mano de su autor, José Heredia. La Consejería de Cultura, además, quiere traer a la ciudad la exposición itinerante Vidas Gitanas a partir del mes de septiembre. Acción Cultural Española también estamos trabajando en una magnífica exposición que se llama Vidas Gitanas, que fue financiada con fondos europeos. Ya tenemos también trato con Acción Cultural Española para poder traerla a la ciudad, además de una forma muy ventajosa porque son elementos simplemente que nos van a costar prácticamente el transporte. Está muy bien trabajada, es muy completa, ha tenido mucho éxito allá donde se ha expuesto y queremos traerla también a la ciudad. Por otro lado, la Consejera de Cultura, Fadela Mojatar, ha presentado una nueva edición del Certamen de Pintura Rápida prevista para el próximo 25 de agosto. Esta nueva cita con el arte, que subvenciona el billete de barco para los participantes foráneos y el almuerzo para los participantes, contará con un espacio expositivo mayor con el objetivo de dar valor a la belleza y el trabajo de estos artistas. Los premios en metálico oscilan entre los 1.200 y los 400 euros entre los seis galardonados. Nos gustaría también poder, estamos esperando, contar con una institución independiente que nos ayude en la celebración del certamen y lo que pretendemos también es hacer una exposición un poco más grande porque verdaderamente hay trabajos muy bonitos, trabajos muy brillantes que han participado en este certamen a lo largo de los años. Nos gustaría hacer una exposición un poco mayor para poder ponerlos en valor.